Estamos refiriendo a una fortaleza de marca Guamachuco No nubes la película, vívela Es un templo, tiene plazas, tiene edificios, tiene pasadizos y era obviamente un lugar de peregrinación acá, hace ya 1100 años después de Cristo Así que viajeros te vamos a invitar para que conozcas con las mejores bombas aéreas esta ciudad tan imponente, tan importante para la historia de Perú, Latinoamérica Bienvenido a conocer Marca Guamachuco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bienvenido. Gracias. 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 Gracias.